Bien, amigas, amigos, como veníamos anunciando desde hace varios días, tenemos en esta pantalla a Gerardo Zambrano, el principal, el uno en Gerardo Zambrano y compañía, esta empresa de servicios agropecuarios, la primera en el país, que va a cumplir dentro de pocos días nada más, 33 años. Esta nota, más allá de que la estrenemos en estas horas, también la vamos a emitir el 15 de mayo, fecha aniversario del escritorio, como homenaje, no al escritorio, sino a la amistad que desde siempre nos ha brindado Gerardo y su gente. Así que, bienvenido. Un gusto, Jorge, estar contigo y acá en este ambiente. Así que la verdad que, como siempre, siempre hacemos estas cosas así muy espontáneas y así que, como te dije, vos preguntá que yo contesto. Muy bien, como siempre hacemos. No podemos evitar ciertos temas que son recurrentes en estas semanas, en estos meses, en estos días, pero también vamos a hablar de temas agropecuarios, de los que siempre hablamos con Gerardo, de los mercados, de la evolución de los mercados. Pero estamos en un mundo cambiante, en un mundo desafiante, en un mundo que obliga a pensar más antes de dar un paso, ¿verdad? Y seguramente tú lo estás viviendo en estos días. Sí, sin duda, sin duda. Es una situación, aparte, como tú comentabas, más allá de los problemas que hay en el mundo y la salida, o casi salida un poco, de la pandemia, después de dos años con muchas restricciones, el mundo y Uruguay, Uruguay muy bien posicionado, tanto en el aspecto sanitario como en el aspecto económico, de sobrellevar una pandemia que ha hecho estragos en el mundo. Bueno, ahora también se presentan otras cosas y otros problemas, como es la guerra de Rusia en Ucrania y lo que eso genera, y lo que eso no solo genera en valores de los commodities, sino también en la desconfianza, en la distorsión de las economías del mundo, que saliendo la pandemia, el apunto era crecer y que evidentemente esto va a tener un menor crecimiento en la medida que crezcan las distintas economías del mundo. Esta situación bélica que se suma en definitiva a los coletazos que venía dando la pandemia en el mundo, pero unos coletazos que para algunos han sido muy negativos y para otros muy positivos, como el caso de los valores, como decías tú, que se han generado en los commodities, lo que en definitiva ha repercutido favorablemente en las cadenas productivas del Uruguay. A ver, sin ninguna duda, Uruguay que es un país agroexportador, clara y netamente, el aumento de valores que ha provocado, no la guerra, porque independientemente la guerra puede tener, diríamos, más influencia en algunos productos, como pueden ser granos o algunos determinados granos, en el tema de la carne no ha influido mayormente, a mi entender, eso ya venía subiendo con un tema, una tendencia, claramente por un consumidor importante como es China, con un crecimiento en su economía, con un, diríamos, a nivel mundial, no solo a nivel nuestro, pero nosotros que de alguna manera, como decía recién, somos agroexportadores, evidentemente todos esos valores, diríamos, nos benefician en gran parte. ¿Qué también tiene la contrapartida? Porque el subirlo como es el petróleo, evidentemente el petróleo es un consumo, es realmente muy importante para Uruguay y para su economía, entonces yo no sé, si bien hay sectores que se benefician con los precios, obviamente hay sectores que no, y después el país en su conjunto, hay que evaluar el equilibrio, eso es lo que significa, el equilibrio, diríamos, entre lo que uno exporta y lo que uno importa. De todas maneras, yo creo que el mundo está revolucionado, está incierto, está con muchas inquietudes, y eso nos provoca que nosotros, más allá de aprovechar los momentos, como tú comentabas, y como yo te decía, de valores de lo que uno exporta y produce, evidentemente también tiene que estar atento a cosas que esto no llegó para quedarse, ni mucho menos, y que hay que estar atento a las inversiones o al gasto o al costo que uno haga cuando quiere producir alguna materia prima como la que estamos haciendo. O sea que sí beneficioso para varios sectores, sí beneficioso para varios productos, no beneficioso para algunos productos ni para algunos sectores, y un equilibrio que el país y el gobierno va a tener que manejar con mucha cautela y con mucha prudencia. No estrictamente desde lo productivo, pero me gustaría abordar el tema del impacto que vienen teniendo en los productos de consumo. Doña María y Don José se preguntan, caramba, producimos carne y la pagamos más cara que en cualquier lugar del mundo. Producimos trigo y los panificados se fueron a las nubes. Tenemos soja, ahora se empezó otra vez a producir girasol, y el aceite es casi inalcanzable para los sueldos que tiene la gente. ¿Cómo le explicamos eso a la gente desde tu lugar? Un productor agropecuario, intermediario desde siempre de ganado, empresario de todos los rubros del agro. ¿Cómo le explicamos a la gente común por qué repercute esto en su bolsillo? A ver, yo creo que hay una cosa que es muy importante. El reflejo de los valores de consumo internos reflejan los valores de exportación, que en definitiva son la referencia. Si me sirve más vender acá que exportar, vendo acá y no exporto. Como los valores de exportación, entonces se reflejan en el consumo interno, pero también hay que tomar en cuenta que Uruguay es un país exportador y agroexportador. O sea que lo que uno pueda vender al exterior a buenos precios son divisas que el país entra y son riqueza que el país entra y que de alguna manera tiene una posibilidad de distribuirla entre la gente, que bueno, entre los distintos rubros o sector social que más lo precise. Eso por un lado. Ahora, esa coyuntura ha hecho que internamente suban algunos productos que se están queriendo tratar de controlar, no regular, el tema de la regulación realmente es una mala palabra a mi entender. Simplemente hay que buscar mecanismos sustitutivos para que no afecten mucho el tema de la inflación y sobre todo los productos de la canasta, por un lado. Y obviamente después está reflejado en lo que son los salarios. Ahora hubo una medida en estos días que de alguna manera hace que los salarios públicos evidentemente tengan, y ahora va a haber alguna ronda sobre los salarios privados, tengan alguna recuperación, diríamos, de la prometida en el aspecto del gobierno con respecto a lo que es un atraso, lo que puede ser un atraso dentro de los sueldos. Evidentemente es un equilibrio difícil. Evidentemente acá tenemos que estar peleando una inflación que va a estar en el entorno del 9% anunciado por el presidente, una recuperación salarial que está tratando de que con estas últimas medidas supere lo que es la inflación y también mantener un equilibrio, diríamos, en los rubros más perjudicados por la pandemia. Porque si bien hubieron sectores que estuvieron trabajando como el agropecuario, trabajando cómodamente y hoy con buenos valores, hubieron otros sectores, el turismo, la hostelería, que tuvieron un montón de dificultades que evidentemente también tienen que tener alguna ayuda, entre comillas, de poder recuperar parte del tiempo perdido. Entonces, es un combo difícil que el gobierno, a mi entender, hoy lo está manejando razonablemente bien y que tiene un desafío por delante no menor y sujeto también a la noticia del exterior como esa guerra que, bueno, que nos tiene a todos no solo afligidos, sino bastante expectantes. Hemos empezado por los últimos eslabones de la cadena, en definitiva, como es el consumo, la exportación, etc. A mí me gustaría desmenuzar con Gerardo también los avatares de la producción primaria, la ganadería y la agricultura. Lo dejo planteado y lo hablamos después de la pausa, ¿sí? Cómo no. Ya volvemos.